Les quiero platicar de que en 1959, bajo el mando de Cuco Conde y Kid Rapidez, Mantequilla Nápoles llegó a México. Se convirtió en un pugilista de fama mundial. Hablar de este hombre es recordar los años gloriosos de boxeo en los sesentas. Nacido en Santiago de Cuba, demostró su poderío por primera vez al disputar el título mundial en 1969 contra Curtis Cox, campeón de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo y el consejo el 18 de abril en el Fórum de Englewood, en California. Desde esa noche, Mantequilla comenzó a escribir una grandiosa historia en el deporte de los puños. Fueron sus primeros cetros a nivel mundial. En 1984, fue ingresado en el Salón de la Fama del Boxeo. En 1990, al Salón Internacional de la Fama del Boxeo. Tanta es su importancia que Julio Cortázar realizó un cuento con el título La Noche de Mantequilla, inspirándose en la pelea del 9 de febrero de 1974, cuando Mantequilla retó al argentino Carlos Monzón, campeón mundial de peso medio. Monzón se alzó con el triunfo, pero después Nápoles alegó que el sudamericano le había introducido el pulgar de su guante izquierdo en el ojo, dejándole ciego. Pues, Mantequilla, ¿qué? Pues no, es que quería de esa pelea. Fue un crimen. Es decir, él era welter y el otro era ligero. Es decir, en tres kilos en el box, es un montón. Es demasiado. Es una división contra otra. Hay un dicho en el boxeo que dice, un buen boxeador inferior pierde con un regular boxeador de peso superior, porque el primer guantazo que sientes es brutal. Eso lo organizó Alain Delon, esa pelea que es un mafioso. Se lo hicieron la mafia. Pero es el mejor boxeador de todos los tiempos después de Mohamed Ali. Este Mantequilla. Esa teoría que tú expones la derribó el púas olivares. Que saltaba de una división a otra, igual, era insostenible aguantar sus golpes. Era muy efectivo donde se pararon. No, eso no es un detalle. Lo curioso es que el excampeón padece de Alzheimer. Diabetes, mellitus, hipertensión arterial y síndrome consultivo en pérdida de masa corporal. Su esposa, Berta, con quien vive desde hace 27 años, declara que los doctores le han dicho que la salud de Mantequilla es muy grave. El exboxeador profesional recibió apenas un homenaje en la Ciudad de México del Consejo Mundial de Box, donde estuvieron presentes sus hijos. El Senado de la República homenajeó a Mantequilla y Carlos Cañas Zárate durante la ceremonia de la tercera entrega. Las glorias de la crónica deportiva nacional y los campeones mundiales Mantequilla y Cañas fueron largamente aplaudidos en reconocimiento a sus grandes batallas. Pues, está muy malo la leyenda cubana del boxeo, muy delicado, de salud y hasta se teme por su vida. Pero aquellas peleas de los años 70, es que era un poema verlo pelear al tipo. Era un esgrimista. Así es, pero conectaba un buen golpe y le pasaba lo que era al pajarito. Conectaba un buen golpe y el otro seguía peleando, pero ya estaba muerto. Es decir, de repente se derrumbaba sin que aparentemente lo tocaran. Era increíble. Tenía un amigo que creía en Mantequilla y decía, le daba a un rival. Ese fue Bolo Ponch, esos no duelen. No, al rato se derrumbaba como Castillo de Naipes el rival. Era extraordinario. Le hubieran dado un peso por cada aplauso. Porque a mí lo más triste es, ¿cómo quedaron? Pues fue el famoso campeón sin corona, porque era tan bueno que nadie quería enfrentarse con él. Curtis Cooks cuando... Sí, pero antes de Mantequilla me falta él, antes de Mantequilla me falta este otro. Y es cuando le gana y dice el famoso, mío, 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 que se vuelve como loco, agarra el cinturón y empieza a gritar, mío, 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 mío. Siguen recibiendo ayuda por parte de la Fundación Carlos Slim, pues el magnate mexicano se ha declarado admirador del pugilista. Pero aún así la señora Navarro, su esposa actual, solicitó más apoyo, ya que muchas ocasiones sus hijos no están en la vivienda y ella no puede sola para apoyar a Mantequilla. Tenía un gimnasio casi en ruinas, ¿no?, allá en donde vive en la frontera. Y poco a poco, sin embargo, se ha ido deteriorando su salud por las condiciones físicas que dijimos de sus padecimientos. Sí, el efecto en el cerebro de los golpes que a la larga lo acaba pagando el boxeador. No llegan a una ancianidad plena, sino que están tocados. Yo recuerdo su esclava. Él tuvo un negocio aquí en Vertis, muy cercano al centro de la capital. Y pues parece que sus amistades tronaron el negocio. Todos llegaban y no pagaban. Exacto. Y su esclava era de lingotes de oro. Tenía doble cadena. Sí. Era apantallador. Pero como era tan querido y tan respetado, nunca tuvo el temor de que le despojaran de ella. Y su limosina. Traía ella cuando ya no andaba tan bien, andaba en su limosina, pero él no traía chofer. Él la manejaba e iba en camiseta a hacer las compras para este negocio que tenía en Vertis. Y ahí metía todas las cosas, toda la mercancía. Y ahí andaba con su de camiseta blanca, yo me acuerdo haberlo visto, en limosina. Y lo usaba ya como coche de carga. María del Carmen Álvarez Castro, de 56 años, en Iztapalapa. Yo tuve la fortuna de conocer a Mantequilla Nápoles. Llegaba aquí, a Iztapalapa, a una esquina donde se ponían varios vendedores. Y él sacaba de su camioneta gris alfombras y tapetes para vender. Esto por los años 80. Aún llevaba a esa esclava grande de la que hablaban. Y me llamaba mucho la atención. Pero la gente lo quería. Los niños iban a tomarse fotos con él. Gabriel Carranza Ordaz, de 65 años, en Cotitlanizcali. El señor Mantequilla tuvo un conjunto musical guapachoso. Y yo lo acarreé en varias ocasiones. Es que soy transportista. Siempre me he dedicado a esto. Ahora un trailer y antes un camión. Me contrataba para llevarlo a Tijuana, Sinaloa, Hermosillo, Agua Prieta, muchos lugares. Yo les llevaba los instrumentos. Los músicos se iban con él en su coche. Él era la primera voz, pero más que cantar, narraba sus peleas. Fue un honor conocerlo, porque tenía un gran corazón. Era muy amable en su trato. A mí me decía barbas. Además, era muy bromista. Un día me dijo que ellos no se iban conmigo, porque no querían morir en manos de un pen. Todo en tono de broma. Y a donde íbamos, la gente lo quería mucho. Sobre todo en Tijuana, porque ahí donó mucho dinero para los migrantes. De 66 años de Atizapán de Zaragoza, Rafael Tenorio. Saludos al licenciado Gary Surieta, excompañero de la Facultad de Derecho. Me da mucho gusto verlo colaborando con este programa. Tengo una grabación de Don Pancho Ligori. Es un cassette donde le dedica una composición al Púas Olivares y a Mantequilla Nápoles. La tengo lista. La pongo en cualquier momento. Ah, pues, no, ya colgamos. Ya no nos resultó oportuno porque llegó con cierto retraso. Sí, ya es como retomar las cosas que no se pueden hacer a tiempo. No, no hay de qué.